El equipo de universitario de Perú con Marrow, Carlos Marrow en la portería con el número uno. En la defensa va Gabriel Camachiro, de descendencia japonesa. Gabriel Camachiro con el número cuatro. Pedro Requena con el número cinco, Pedro Requena el número cinco. Martín Dufo con el número dos, Martín Dufo, este refuerzo del Sport Boy. Martín Dufo el dos. Pedro Olivares con el número tres, también otro refuerzo del Sport Boy. Juan Carlos Basalar en el medio sector con el número seis. Juan Carlos Basalar con el número seis. Va Leonzo Cervera con el número ocho, otro refuerzo también del Sport Boy. Ramón Anchisi con el número nueve, otro refuerzo también del equipo del Sport Boy. Y Germán Leguía, conocido nuestro en el fútbol ecuatoriano, Germán Leguía con el número diez, también refuerzo del Sport Boy. En la línea de ataque, Carlos Enrique, también conocido por la afición ecuatoriana, jugó para el Barcelona. Refuerzo del Sport Boy, juega con el número siete, Carlos Enrique. Y Jesús Torrealba con el número once. Jesús Torrealba con el número once. Es el once abridor del equipo de Universitario de Lima. Una cosa que quiero detallar, especialmente para las personas que nos están observando fuera de Guayaquil. Los bancos para suplentes son diferentes a los que hemos visto en el resto del país. Son con un material muy especial traído del exterior. O sea que podemos ver al público, la prensa, el movimiento en los bancos emergentes. Cosa que se ve en estadios italianos, Gerardo. Así es. Sí. Ustedes pueden estar observando en estos instantes la formación donde el equipo de MLE, que es Cleber, rápidamente podemos revisarla. Israel en la portería va Minda, va Olger, Cangá y Capurro. El medio sector del campo de juego estaba Cleber Zambrano. Fajardo. Fajardo. Sí, perdón. Perdón, Cleber Zambrano. Cleber Fajardo. Tiene razón. Wilfrido Verduga. Wilfrido Verduga y Borrón. Y Juan José Mesa. El ataque va con Raúl Nayaviles y Garcés. Ese es el once. Hay una rectificación que hacer. Cleber Fajardo no va de entrada. Ah, no va de entrada. Va Enrique Wilfrido Verduga. Va Verduga, pero igual me faltaría uno en todo caso. Verduga y Borrón, Mesa y Saralegui. Ah, Saralegui. Se nos escapaba Saralegui. Está en la cancha, claro, Saralegui. Adelante van entonces Garcés y Raúl Aviles, el árbitro central del partido. El colegiado guayaquileño, Elías Jacome Guerrero. Línea uno, Eduardo Reyes. Línea dos, Medardo Martínez. Sí, señor. Todo listo para empezar el partido. El resto de ustedes, Paco Álvarez, Manuel Cun, arriba. Bueno, perfecto. Gerardo España, estamos a punto de que comience el primer partido en la inauguración del estadio. Capuel, señal de Telecentro, Canal 10 y Cable Deportes para todo el país. Cuando están confirmadas las formaciones de los equipos, entonces se mele con Israel Rodríguez en los tres palos. José Federico Minda, Holger Quiñones, Urlin Cangay, Luis Capurro, Nazaya. Enrique Verduga, Mario Saralegui, Ivo Errón, JJ Mesa. Y adelante, Ney Raúl Avilés y Humberto Garcés. No será de la partida Juan Carlos de Lima, quien se lesionó en el partido jugado en la ciudad de Ambato. Mientras tanto, la representación peruana universitario de deportes. Carlos Marrón en la portería, Gabriel Camachiro, Pedro Requena, Martín Dufó, Pedro Olivares, Carlos Balazar, Germán Neguía, Jesús Torrealba, Leóncio Cervera y Carlos Enríquez. La alineación del representativo peruano. Pero nos faltaría por confirmar el tercer volante del cuadro de los cremas de Lima, Perú. Uno de los eventos con mayor tradición en el balompié de ese país. Y que también está construyendo su propia casa, su propio estadio. Cuando seguramente irá la representación de Menech, que será invitado con esa oportunidad cuando inaugure su estadio el equipo de universitario de deportes de Lima, Perú. El árbitro del partido será el ingeniero Elías Jacome Guerrero, acompañado de Medardo Martínez y Eduardo Reyes. Es el rol de los equipos para este partido cuando el estadio Capuel luce imponente, impecable, lleno total. Más de 28.000 personas. Se dice que la capacidad es de 28.900. Pero creo que aquí estamos guardiando las 30.000 en el momento en que se va a dar por iniciado el partido entre los equipos de Menech y la representación de Universitario de Deportes en el arranque del torneo internacional. Donde además estarán participando los equipos del Santos, Fútbol Club de Brasil, de São Paulo, Brasil. Y la representación de Independiente de Avellaneda de la República Argentina. Elías Jacome va para el centro y el que moverá la pelota será el equipo peruano, el Universitario de Deportes. Los Cremas de Lima, el equipo del Universitario de Deportes, que será el rival en el choque inaugural del estadio Capuel, frente a la representación del Club Espor MLEG. Un conocido nuestro, Carlos Enrique París, ex Barcelona, estará en la punta izquierda. Y va a ver muy rápido que en la Copa de 1968 jugó por Barcelona. Bueno, aquí tenemos ya la alineación de Universitario de Deportes. Con Carlos Morro en el arco con el número uno. En la línea de fondo, Daniel Tamachiro con el número cuatro. Pedro Requena con el número cinco. Martín Dufo con el número dos. Y Pedro Olivares con el número tres. En el medio campo, Carlos Dasolar con el número seis. Germán Leguía con el número diez. Leoncio Cervera con el número ocho. Y en el ataque, Anchis con el nueve. Anchisi con el nueve. Anchisi con el nueve. Torrealba con el once. Y Carlos Enrique con el número siete. Esa es la alineación del equipo peruano. Torrealba con el número once. Y Carlos Enrique París con el número siete. Esa es la alineación del equipo de Perú. Cuando estamos listos para empezar el partido. Aquí en el estadio Capuel. Cuando vemos a Elías Acom en el centro del campo. Con algunos de los protagonistas de este partido. Que va a transmitir en vivo y en directo Telecentro. Y Cable Deportes. En una jornada histórica para el fútbol de nuestro país. Vamos a ver el equipo peruano Anchisi. El número nueve. Hoy ausente en esta jornada de inauguración. El uruguayo Juan Carlos de Lima. Recordamos una vez más la alineación de Melec con Israel Rodríguez en la portería. Minda, Cangá, Olger, Quiñones y Capurro. Verduga, Iborrón, Juan José Mesa y Mario Saralegui. Raúl Avilés y Roberto Garcés. El árbitro haciendo salir a las personas que nada tienen que ver en el campo de juego. Nos vemos a Elías Jacome Guerrero. Árbitro FIFA. Estuvo presente en la Copa del Mundo de Italia 1990. Tenemos algunos conocidos en el equipo peruano. Y utiliza, mandarle el uniforme con el que participó en el Mundial precisamente. Efectivamente, ¿eh? Efectivamente. Tenemos algunos conocidos en el equipo universitario de Perú. Pedro Requena es un zaguero internacional. Tenemos a Olivares, a Tamachiro, a Dufo, a Germán Leguía, Cervera, Torrealba, Anchisi. Son los jugadores que hoy ponen el campo de juego en el equipo de universitario. Ahí está. Con la zurda. Con la zurda, así es. Recibiendo el aplauso cariñoso del público presente en este hermoso estadio. Mira esa toma. Parece un estadio inglés, ¿no? Sí, da la impresión de que fue un estadio inglés. Un estadio inglés en la parte con la visera baja. Ahí en la parte de la tribuna de la calle San Martín. Vamos a ver al equipo universitario. Ahora sí, vamos a ver al equipo de universitario. Torrealba. Torrealba y Anchisi en el centro del campo. Jesús Torrealba y Anchisi. Efectivamente, ya arranca el partido. A ver, se da el silbato Jacome. Ahora sí, arranca el partido. Y se movió la pelota por parte de Anchisi para el cuadro universitario de deportes. Entrega para Canasiro. Viene el descendiente japonés, Canasiro, con la pelota. Lo marcó Humberto Garcés. Se cobra el tiro por el propio Canasiro. Viene correctando Enrique Verduga. Entrega para Luis Capurro. Primeras instancias del partido en la inauguración del estadio Capo. En el que usted la sigue por Telecentro, Canal 10 y Cable Deportes. Anchisi está quitando la pelota en campo que le defiende universitario de deportes. Se le entregó un contrario a Siborrón. Siborrón buscaba el servicio adelantado. Cortó el guía. Se va la pelota de la cancha. Y es saque lateral. Esta es una cancha realmente preciosa para aquellos grandes jugadores que encanta tocar. Sí, señor. Un estadio precioso en su campo. Y el trazado del césped es bastante parecido al estadio Sarriá de Barcelona, del Real Club Español, en la ciudad Condal, en el campeonato mundial de España en 1982, que se hizo famoso ese estadio por el gran triunfo de Italia sobre Brasil, que terminó con la carrera de uno de los favoritos de ese campeonato mundial. El trazado del césped es casi igual. Casi igual cobra Mesa al tiro para el equipo de Melec. Va defendiéndose en la saga ahora el zaguero Martín Dufó. Al ataque el representativo de Universitario de Deportes. Balón largo para que venga en esta oportunidad el ocho. Cervera Leuncio. Viene Carlos Enrique. Carlos Enrique marcó finalmente. Quitó la pelota. Uy, Ivor Rons va fuera del terreno. Una gran arrancada de Carlos Enrique. Nos recordamos vistiendo la camiseta del Barcelona. Un puntero rapidísimo que hizo época realmente. En las filas del Barcelona tuvo una actuación formidable en 1988 frente a los clubes argentinos San Lorenzo de Almagro. Y Newell's. Y Newell's Old Boys. Gana Ciro con la pelota. Viene entregando para el número seis. Esda Solar. Aquí va probando. Remata sobre el mar. Con la pelota elevada por sobre la portería de Israel Rodríguez en la primera llegada del cuadro peruano. Queremos recordar que Universitario de Deportes participó por Perú hace poco en la Copa Libertadores de América 1991. Y fue el rival más difícil que ha enfrentado Colo Colo en su cancha del Estadio Monumental. Colo Colo finalista de la Copa de esta temporada. JJ Mesa. El pase para que pique Federico Minda. Va corriendo Pedro Requena. Marca el número tres. El número cinco. Pedro Requena. La pelota hacia atrás. Tratando de defender ahora el representativo de Universitario de Deportes. Llega JJ Mesa. Enrique Verdugo quitó. Aquí hay posibilidad para Humberto Garcés. Garcés todavía amortigua la pelota. Busca Ivorron. Se queda corto Ivorron. Y está la oportunidad para que venga Torrealba. Torrealba con Da Solar. Otra vez para Torrealba. Insiste Ivorron en el corte de pelota. Complementa a Holger Quiñones. Va saliendo Quiñones. Juega para JJ Mesa el argentino. Proyectándose ahora sobre el campo que defiende la U de Lima. El cruce para José Federico Minda. Le regalan la banda. Pica Federico. Federico se va. Buena maniobra. Federico Minda. El pase hacia atrás. Corto en la mitad de la cancha. Viles. Están las 18 yardas. Ney Raúl. Sale primero Pedro Requena. Se llevó la pelota. Corto Pedro Requena. Ahora para Carlos Enrique. Él entrega la pelota ahora para que vaya Germán Neguía. Buscando el cruce para Anchisi. Anchisi va buscando la penetración de Da Solar. Adelantado estaba Torrealba. Primeras emociones del partido, Manuel. Torrealba con el número 11 pero jugando por el sector derecho. Carlos Enrique con el 7 jugando por el sector izquierdo. El equipo peruano responde a una filosofía del fútbol de Perú de buen toque aunque de poca producción ofensiva. Bonitos movimientos en el comienzo de este partido. Cero para Emelec. Cero para Universitario de Deportes. Le informa en vivo y en directo Telecentro Canal 10 y Cable Deportes. Había empujón sobre el flaco Verducco. Sobre Raúl Avilés. Marcó el árbitro del partido. Infracción sobre Ney Raúl Avilés por parte de Pedro Olivares. Se va a cobrar tiro libre por parte de JJ Mesa. No hay orden todavía. No hay autorización. Tiene que ser un poquito más adelante. Dijo Elías Jaco Melar dentro del partido. JJ Mesa, el tucumano va a mover en corto. Le está pidiendo por derecha. Sin embargo, Minda levantó la pelota. Las 18 yardas va marcando. Pedro Requena aleja. Entra el flaco Verduga. La pelota para Anchisi. Anchisi saliendo rápido buscando a Da Solar. El cruce iba por el sector derecho para Jesús Torrealba. Marca Orlin Cangá. Y ahora está con fuerza saliendo, marcando la pelota Cervera. Ahora, nuevo Rexona Hombre. Hecho a tu medida. El centro y cable deportes. En la inauguración del estadio Capo. Lleva la pelota Federico Minda. Va cargando Federico. Juega la pelota para que venga en esta oportunidad el flaco Verduga. Proyección hacia la banda izquierda. Lucho Capurro. Cerca de las 18 yardas. Va el capitán azul. Lucho Capurro. Va a marcar un hombre. Le viene el centro hacia el marco. El cabezazo de Scott a Scott a Mesa. Y Marrón y Vito que caiga la portería de la U. Impresionante ataque a fondo por el sector izquierdo. Lucho Capurro levantando un centro pasado avanzando por derecha. Juan José Mesa clava el cabezazo respondiendo bien. El arquero Marro quedándose con el balón. Salvó Marro efectivamente la ocasión que tuvo el equipo de Melec de abrir el marcador. A los cinco minutos de la primera parte Germán Neguía adelantado estaba Jesús Torrealba. Levantó la bandera el juez de línea Melardo Martínez que está como línea número uno. La pelota de Mario Saralegui. Entrega para Olger Quiñones. Va el piquetero. Olger levantando la cabeza. Quiñones busca a quien jugar. Quiñones todavía se va a desplazar. Entrega para JJ Mesa. Va a regresar sobre sus pasos JJ todavía. Mesa con el balón. Va a cambiar atrás. Ahora con Enrique Verduga. Verduga trata de acomodar el pase. Corto para que venga Mario Saralegui. Muy cerca de la mitad del terreno. Mario Saralegui todavía en campo que defiende Melec. Va tocando hacia atrás para Urling Cangaste. Para Olger Quiñones. Se va al ataque Quiñones. Se atreve a ir. Viene el pase para que vaya. De inmediato Enrique Verduga. Va cerrándose finalmente Pedro Olivares. Y ahora Marro que se lleva la pelota. Y atrapa con toda seguridad. Primeros instantes de un partido que da la impresión. Va a gustar. Sí señor. Movimientos de Melec a fondo buscando el arco de Marro. Respuesta por parte de Universitario. Que sin embargo no ha llegado con peligro todavía. Hasta la portería defendida por Israel Rodríguez. Ahora Anchisi. El que lleva la pelota va tocando para Jesús Torrealba. Va al paso. Olger Quiñones Torrealba. Quiñones la toca. Y se pierde por la última línea. Tiro de esquina para Universitario de Deportes. Va a cobrarse el tiro de esquina por intermedio de Carlos Enrique. O será Torrealba para Carlos Enrique. No hay autorización todavía. A ver qué señalaron. Saque de portería. Telecentro, Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel. Moto, el único alambre de púas triple galvanizado. El cruce de Mario Saralegui para el flaco Verduga. Va cargando la representación de Melegue. Ahora JJ Mesa. Deja para Humberto Garcés para JJ Mesa. Lo estaba encimando Pedro Olivares. Le quitó la pelota a Germán Neguía. Ahora hizo la pausa. Descuenta la marca de Verduga. Pone por la izquierda. Pica a Carlos Enrique. Cangalo cierra. Una gambeta por parte de Carlos Enrique. Enrique se apoya con el Germán Neguía. Otra carga de Neguía. Le quita a Verduga. Empujó. No dijo el árbitro. Reclama la infracción. Carlos Enrique sigue la acción por parte de Federico Minda. Entrega para Luis Capurro. Va cargando Melegue. Capurro se aproxima a las 18 yardas. Puso la izquierda para Raúl Avilés. Piso el área. Entra para marcar finalmente Camasiro. Y la pelota que se va al tiro de esquina por Melegue. Muy bueno el ataque por parte de Melegue. Otra vez como protagonista Capurro. Atacando por el carril del número 10. Tocando para el jugador Raúl Avilés. Que fue superado a la marca. Envió al córner al equipo de técnico universitario. Dos llegadas importantes de Melegue. Cuando estamos Paco. Sobre los 7 minutos del primer tiempo. Cero Melegue. Cero Universitario de Deportes. Va cobrando JJ Mesa. La pelota de los 18 yardas. El cabezazo de Ney Raúl Avilés. Pasa por encima de la portería de Carlos Marraúl. Ahora 8 minutos del primer tiempo. Bueno y vemos en la fila de técnico universitario. Un veterano. Universitario de Deportes. Universitario de Perú. ¿Te se acordó del equipo de Ambato? Sí. Universitario de Deportes. Es que allí jugaba en el fútbol ambateño. En el Macaraz. El jugador al que me iba a referir. El número 10. Germán Leguía. Un jugador veterano ya del fútbol peruano. Con una clase internacional realmente estupenda. Todavía juega bien. Y jugaban en el fútbol español además Germán Leguía. Una carrera bastante larga. Aquí va JJ Mesa. Venía el centro. Corta finalmente Pedro Requena. Otra vez para Germán Leguía. Se va el equipo de la U de Lima por intermedio de Canasiro. Viene la pelota por parte de Dasolar. Dasolar picó. Lo deja escapar. Va recuperando JJ Mesa. Le puede pegar Mesa. Tiró. Y Marraú. Marraú salvó el tiro de Mesa. Que iba a colarse en el fondo de la red. La oportunidad más clara de gol a los 9 minutos de este primer tiempo. Bonito ataque por parte de JJ Mesa. Clavó el remate hacia la izquierda del arquero. Se quedó con la pelota en forma dramática. El número 1 del equipo peruano. Salvó el guardameta peruano. Es la segunda intervención que tiene en el partido. Va la pelota por parte del tucumano JJ Mesa. Prepara el centro JJ para Nayraú. La vida es que pica las 18 yardas. Y va el golpe de cabeza. Marraca Pedro Olivares. Y entrega las manos del guardameta peruano. Carlos Marraú. Va a poner en circulación Marraú. Viene entregando para Germán Neguía. Se frena Saralegui. Quiso quitarle. Se frenó ahora. Entregó rápidamente para el número 8. Cervera Leoncio. Leoncio Cervera para Pedro Olivares. Hacia atrás recibe Martín Dufo. Se va desplazando al campo contrario. El sector que defiende el representativo de Melec. El marcador sigue 0 por 0 todavía. Ahora está la pelota para Jesús Torrealba. Se equivoca Germán Neguía. Corta Capurro. Entrega para Cangá. Urlin Cangá de primera la va soltando para Humberto Garcés. Que retrasa para Orger Quiñones. Israel Rodríguez tiene que ir y atrapar. Estamos en los primeros 10 minutos del primer tiempo del partido. 10 minutos en la apertura del estadio. Capuel la señal de Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en vivo y en directo para todo el país. Va recuperándose el representativo peruano por intermedio. El cruce ahora por el medio para Anchisi. Anchisi ve la escapada de Carlos Enrique. Al ataque Enrique sale a marcar Urrin Cangá. Lo desequilibra. Pretendió hacer falta. Sigue la jugada. Carlos Enrique atrás para la solar. Remata sobre la portería. Pero sobre el arco defendido por el portero Israel Rodríguez. Leoncio Cervera remató. Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la apertura del estadio Capuel. Protex protege la piel de su familia. Porque mi familia es especial. Bueno, seguimos con el informe desde el estadio Capuel. Pelota para José Federico Minda. Y en el paso de Federico sobre el campo contrario. Se descuidan un poco los peruanos. Corre, sin embargo, de Azular. Está recuperando la esferica de Azular para el cuadro peruano. Entrega las manos de Marrou. Va a poner en juego Marrou el guardameta del equipo peruano. Que está empatando 0 por 0 al momento con el representativo de Melec. Bueno, y aquí sí se va a sentir el aliento del público. Se ha quedado en todo caso un poquito apagado en este momento el público del Melec. Cuando el conjunto melecista ha estado más cerca del gol. En estos primeros minutos de un partido internacional. Que abre la temporada internacional. Este cuadrangular con la participación además de Santos de Brasil. E Independiente de Argentina que jugarán el próximo martes. Va cargando Pedro Olivares para el cuadro peruano. Hasta allí llegó la carta porque está recuperando Holger Quiñones. Holger con el esférico. Ahora buscando el ingreso por intermedio de Humberto Garcés. La perueta para Enrique Verduga. Enrique se desplaza. Descuenta la marca de Germán Neguía que luce bastante lento. Toque para Cotacotamesa. De primera para Humberto Garcés. Para Cotacotamesa. Lo puso ahí en el mano a mano con Pedro Requena. Salvó el de la U. Viene Carlos Enrique. Federico Minda con todo. Se barrió. Infracción sobre Carlos Enrique. Infracción sobre el atacante brasileño de Universitario de Deportes. Y antes del Barcelona. Paco. Un jugador rápido. Un jugador hábil. Un jugador al que no hay que darle mucho terreno. Porque te puede dejar fuera de toda posibilidad de darle alcance. Un jugador rapidísimo realmente. Es la principal arma de Carlos Enrique. Su velocidad y borrón. Se cruza. Sin embargo, Canasiro. Está recuperando la pelota. Va Canasiro todavía. El descendiente japonés. Tocando de inmediato para Carlos Dasolar. Dasolar en campo que defiende el representativo de Meleque. Deja la pelota para Anchisi. Germán Neguía. Buen toque. De inmediato para que vaya el número 8. Cervera. Leoncio Cervera para Carlos Enrique. Enfrenta la marcación de Federico Minda. Centro. Fácil. Israel Rodríguez. Atrapa con seguridad. 12 minutos. Casi 13. De la primera parte. Telecentro. Canal 10. Y Cable Deportes. En la inauguración del Estadio Capuel. Aquí está el sabor que me gusta. Muerde tu sabor, Manichos. Manichero. Goza ese momento. Disfruta tu momento, Manichos. Vamos viendo Luis Capurro. La pelota. Viene Capurro para la representación de Meleque. Abriendo para Iborrón. Este para Humberto Garcés. De atrás viene apoyando Mario Zararegui. Campo peruano. Habilitación para Iborrón. Se desplaza Ivo. Cerca de las 18 yardas. Fue el centro de Ivo para Raúl Avilés. Golpe de cabeza. Le pega con la coronilla. Le pegó con la coronilla prácticamente. Ahí Raúl Avilés. Buena la gestión de Iborrón. Buena la llegada de Rón. Pero poquito pasado el centro. No alcanzó correctamente el jugador número 14. Raúl Avilés. Y perdió la posibilidad cuando avanzaba por el sector derecho. Va a ver. Sáquenle costado para la U de Lima. Pedro Requena. Número 5 en su espalda. Moverá la pelota. Venga. Le dice Elias Jácome. Reinicia rápido. Pedro Requena. Impulsa la pelota. Va cortando el flaco Verduga. La pelota que la estaba rifando una vez más. El número 8. Leoncio Cervera. Se escapa del terreno. Sáquenle costado. Federico Minda. Moviliza de inmediato para JJ Mesa. Queda en el camino. Aquí va el centro. Peligro. Sobre el marco. Cabezazo de Iborrón. Gol. 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 De Iborrón. De Iborrón. Gol. Gol. De cabeza. Hace tres calles la multitud. Y marca el primer gol en el capo. El Iborrón. Rompa de Mene. Impresionante la forma como se le dio el número 11 para clavar el cabezazo. Después de una ilusión espectacular de JJ Mesa superando la marca de un adversario. Y quedando libre para lanzar el centro. Quedando libre precisamente. Estamos viendo la repetición. Vean la forma como se le dio el sin marca libre y clave del cabezazo. Templado. Potente. Y el arquero Marro no puede llegar a la pelota. Y se produce el primer tanto en este estadio. El primer tanto a los 14 minutos llegó. A los 14 minutos llegó el gol de Iborrón. Y fue Martín Dufo el que peinó la pelota hacia atrás y se la acomodó a Iborrón. Luego del centro de JJ Mesa. Miren como Dufo se la peina y se la acomoda. Para que bien Iborrón entrando meta el cabezazo que se estrella en la red. Bonito gol de Iborrón. Y se levantó la multitud reunida aquí en el estadio. Capo el 1 para el Melex 0 para Universitario de Deportes. Estamos en los primeros 15 minutos del partido. JJ Mesa jugando buen partido el argentino. Artífice del primer tanto. Entrega para Urnincangá. Urnincangá con la pelota. Ahora para el flaco Verduga. El flaco para JJ Mesa. No estaba marcando aquí el número 2 Martín Dufo. Justamente el hombre que provocó el gol de Iborrón. Va a cobrarse el tiro por intermedio de Mario Saralegui. La pelota circula en campo creciendo Universitario de Deportes. Con JJ Mesa. Largo para Iborrón. Va por la sur de Iborrón. No va a marcar a medias aquí el número 6 de Azolar. Iborrón se le fue la pelota. Se le escapó por la raya final. Saque de puerta para la U. Emelegui había hecho méritos Manuel como por hacerse presente en el marcador ya. Indudablemente había tenido dos ligadas importantes antes del gol. Frente a ninguna de Universitario de Deportes. Que realmente no ha producido situaciones de riesgo. Para la portería de Israel Rodríguez. Va Martín Dufo sacando la pelota. Aterrectorio adversario. Busca a Manchisi. Golpe de cabeza de Urnincangá. Entregó para el flaco Verduga. Ahora abrió para JJ Mesa. JJ se afuerza. El quite de Azolar se va fuera del terreno. Lateral para Emelegui. Lateral para el equipo de Melec. Telecentro, Canal 10 y Cable Deportes. En la inauguración del Estadio Capuel. El primero de junio juega el Loto. Son 100 millones de sucres por un solo boleto de 500. No se lo pierda. Loto alcanza para todo y sobra. Que toque de mesa para Verduga el centro. Avilesa. Aquí está Garcés. Tiró gol. 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 Eléctrico. Gol. Humberto Garcés, el capitánino. Y otro gran jugador del tucumano Mesa. Que abrió para el tránsito Verduga el centro atrás. Y definió con mucha interés a Humberto Garcés. Y provocó el segundo del partido a los 17 minutos. Y ahí está el remate de Humberto Garcés para colocar la pelota en el fondo de la red. Y poner este 2 a 0 favorable a Melec. Gran gol del conjunto millonario. Gran gol de Melec. Está ganando tempranamente por 2 a 0 al equipo de Universitario de Deportes. Cuando Cleber Fajardo se prepara en Melec. Bueno, y seguramente va a haber una explosión de júbilo. Como que lo escucharon, Manuel. Una explosión de júbilo. Porque eso es un favor muy querido. Es mantuano, es mantuano, ¿no? Es mantuano, sí. Es mantuano, ¿no? Es mantuano, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Quién se lesionó? A ver. Parece que es Raúl Avilesa el que tiene problemas. En el momento en que perdió esa pelota que justamente provocó el servicio para Humberto Garcés. Allí parece que se lesionó en el muslo Raúl Avilesa. Una pena, ¿no? Una pena porque estamos recién en los 18 minutos con 30 segundos del primer tiempo. Y va a haber un cambio y una tarjeta amarilla para Germán Leguía. Y va reingresando Pedro, digamos, Pedro Olivares. En el equipo peruano que estaba fuera de la cancha recibiendo atención. Va a calentar entonces, está calentando más bien Luis Mantuano en Melec. Sería el debut de Mantuano, además, en filas eléctricas en el 91. Va a cobrarse el tiro libre por intermedio de Mario Daniel Saralegui. Ya jugó la pelota para que venga Holger Quiñones. Este abrió para Luis Capurro. Cambió con Iborrón. Iborrón busca hacia atrás la colaboración de Mario Saralegui. Mario Daniel Saralegui con la pelota. Busca el desplazamiento de Federico Minda. José Federico Minda, medio campo de la U. Otra vez para JJ Mesa. El hombre que de sus pies ha hecho los pases para que marque los goles el equipo de Melec. Justamente JJ Mesa en buen nivel. Sí, señor. Y parece que Raúl va a continuar. Raúl Avileza. Parece que va a continuar en el partido y eso sería muy importante. Sería importante que Raúl Avileza mantenga en la contienda. Ahí está Canasiro. Sigue calentando también el jugador Mantuano. Sí, sigue preparándose Luis Mantuano. El número 13 del equipo de Melec. Ahí saque de costado. Para el cuadro de Universitario de Deportes. O tiro libre. Señala Elías Jacob, el árbitro del partido. Va Gabriel Camasiro. Deja la aposta para que sea más bien Martín Dufo. El número 2. Dufo para Germán Neguía. Campo que defiende Melec. Neguía toca la pelota. Viene insistiendo por el medio Anchisi. No, era el número 6. Da Solar. Metió la pelota para Carlos Enrique. Este para Canasiro. Canasiro con el esférico para Germán Neguía. Germán Neguía, Drago. El pase en profundidad. Golpe de cabeza en el rechazo. Humberto Garcés se entregó para Enrique Verdugo. El flaco la toca de primera para Humberto Garcés. El autor del segundo gol. Humberto Garcés abrió para Iborrón. Se desplaza por la zurda. Le está pidiendo Lucho Capurro. Hacia el número 6. Beneférico. Lucho Capurro en campo que defiende el cuadro peruano. Habilitación para JJ Mesa. De primera intención con Iborrón. No lo entiende. Da Solar quitó. Entraga para Carlos Enrique. Lo está esperando Holger Quiñones. Carlos Enrique. Bien. Holger le quitó limpiamente. Pero compañeros en Barcelona además. La pelota de Lucho Capurro. Entraga para Ney Raúl Avilés. Avilés con Iborrón. Buscando el ingreso de JJ Mesa. Se deja suelto al argentino. JJ Mesa con la pelota. Viene Mesa todavía. Buscará Humberto Garcés. Se acerca y Iborrón le pide. La pelota siempre de Mesa. Retrasa para Quiñones. Holger llega y acompaña la mitad del terreno con Mario Saralegui. Saralegui cambia de perfil. Habilitación para Federico Minda. Se juega sin marcas. Prácticamente se deja jugar suelto. Telecentro, Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capurro. Ahora nuevo Rexona Hombre. Hecho a tu medida. Estamos con la pelota para el equipo peruano por intermedio de Dazolar. Se está jugando con poca marca. Suelto ambos equipos. Se ha mostrado superior el equipo del Emelec Paco indudablemente. Y ya lleva dos goles de diferencia frente a un equipo como técnico universitario que no ha logrado generar ninguna situación peligrosa. Vean qué jugada de Mario Daniel Saralegui. Sí, con mucho aplomo en el centro de la saga. Mario Saralegui marreco finalmente le quitó a la pelota en Chisi. La manda fuera del terreno. Y el partido gusta, Manuel. Gusta el partido. Va a cobrarse una falta favorable, un lateral favorable al conjunto de Universitario de Deportes. Va a hacerse efectivo. De Demelec, ¿no? De Demelec, sí. De Demelec. Está Luis Mantuano preparándose todavía en el equipo de Demelec. Mientras Germán Neguía lleva la pelota. Entrega para Carlos Enrique. Ahora para que remate, Dazolar, era Anchisi. La pelota desviada sobre la portería de Israel Rodríguez a un costado. A un costado el lanzamiento que pasó desviado Luis Mantuano en pantalla. Sigue preparándose en el representativo del Club Sport Emelec. Luis Mantuano con el número 13. Federico Minda está recuperado luego de que estaba algo golpeado. La pelota de Urlín Cangá para Federico Minda. Este habilita Humberto Garcés. Garcés para Federico. Viene Minda todavía. Fútbol hacia atrás. Con Mario Saralegui. La pelota de Mario Daniel Saralegui. Urlín Cangá. Olga Quiñones aquietando un poco el ritmo del equipo de casa. Que está ganando por 2 a 0 este encuentro en 22 minutos, 23 minutos ya del primer tiempo. Habilitación por parte de Anchisi para Jesús Torrealba. Torrealba va a ingresar a las 18 yardas. Descuenta Cangá. Sigue Torrealba. Hace lo propio con Minda. Pero Cangá tranca la pelota. Ir de rebote recibe Humberto Garcés. Ahora para Federico Minda. Federico con la pelota. Ivor Ron, el autor del primer gol en el Capuel. Sigue Mantuano todavía en el calentamiento. La pelota de Mario Saralegui. El flaco de la hermilla. Se va desplazando Minda. Viene corriendo en campo peruano. Federico Minda todavía. El cambio de frente para JJ Mesa. Va a arrancar por la banda derecha. Puede sacar el centro. La pelota que abandona un costado. Y se va fuera del terreno cuando la buscaba Enrique Verduga. Era Enrique Verduga el que atacaba por derecha. Cuando se va a producir el cambio, Paco, tenemos al número 13, Mantuano. Que va a debutar en las pilas de Lomelé. En el centro, Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel. Siempre es mejor tomar cerveza. Sale Raúl Avilés. Se anuncia el cambio. Se va de la cancha, Nay, Raúl Avilés. Se va de la cancha, Nay, Raúl Avilés. Cambio. Lo va a reemplazar Luis Mantuano. Todavía no se autoriza. Ahora sí. Elías Caco me autoriza que se produzca la variante. Todavía no. Para Raúl Avilés. Sí, se va Avilés. Se va Avilés, Manuel. Una pena, ¿no? Una pena se va lesionado el jugador Raúl Avilés. Y queda entonces el ataque de Emelés que está ganando este partido por 2 a 0 con Garcés y Mantuano que debuta en las filas del equipo millonario. En efecto, debuta Luis Mantuano con la camiseta de Emelés. Y qué mejor debut que en el Capuel. Va a cobrarse el tiro por el cuadro de Emelés por parte de JJ Mesa. Es un medio córnero. El marco la peinó. Va Verduga. La buscaba Verduga. Qué bueno el tiro de Mesa. Sorprendió a todos. Impresionante, ¿no? Impresionante. Hizo una curva. Parecía que se iba a meter. Ahí tenemos la repetición. Por poquito, por poquito, la caza Verduga. El arquero no tenía ninguna oportunidad de ir a la pelota. Una vez más la repetición. Hizo una curva, como lo dijo Manuel, efectivamente. El lanzamiento de JJ Mesa. Aquí pudo estar el tercero, Paco. Pudo estar el tercero de Emelés. Sigue ganando por 2 a 0 a Universitario de Deportes. Y estamos en 25 minutos 30 segundos de la parte primera. Va buscando la pelota Jesús Torrealba. Torrealba salió. Salió por un costado por la raya final. Y es tiro de esquina para la U. Universitario no ha logrado ninguna situación de riesgo verdadero para la portería de Israel Rodríguez en este partido, Paco. Sí, aún no llega con peligro sobre el marco de Israel Rodríguez. Jaco me lo que indicó fue una infracción sobre Jesús Torrealba por parte de Federico Minda. De tal suerte que es un tiro. Manera de medio córner para la U. Viene Torrealba. La pelota por Olivares. En el área está Manchisi. Rechaza a Olger Quiñones. Queda sin embargo para Cervera Leóncio que remata totalmente desviado por encima de la puerta de Israel Rodríguez. Situación peligrosa. Olger Quiñones logró tocar la pelota en una situación comprometida realmente cuando hubo una falla de cobertura por parte de la saga del MLE. Dejando libre a uno de los jugadores. Se le pasó la pelota. Estuvo defendiendo bien Olger Quiñones para sacar ese balón. Y de esta forma terminar con el peligro que se cernía solo en la portería de Israel Rodríguez. Israel justamente saca la pelota para el equipo de MLE. Buscaba Iborrón. Va entregando para JJ Mesa. Para Iborrón se cruzaba Camachino. Metió la mano. Indica Elias Cácome. Se cobrará tiro libre para el cuadro de MLE. Se mueve rápidamente la pelota para Federico Minda. Ingresa al sector peruano. Entrega para Luis Mantuano. Mantuano para el flaco Verduga. Otra vez para Federico Minda. La triangulación con el número 13 Mantuano. Va a Leoncio. Digamos Martín Dufol que saca la pelota. El ingreso raudo de Jesús Torrealba. Bien Olger Quiñones con el pecho y lo empujó Torrealba. Torrealba empujaba a Olger Quiñones y es tiro libre para MLE. Terecentro, Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Capuel. ...aladitas untadas o solitas ricas de la Universal. Va moviéndose la pelota por intermedio de Mario Saralegui. Entrega para Federico Minda. MLE gana por 2 a 0 Universitario de Deportes. Enrique Verduga para JJ Mesa. Mesa para Federico Minda. En la triangulación para el argentino sale Pedro Olivares. Destaco la descoprada solar. Este con Germán Neguía. Hizo la pausa. Habilitación para Anchisi. Entra Saralegui. El forcejeo con el número 9. La infracción de Saralegui. No autoriza a Jacome. Que se cobre el tiro. Señala para el equipo de Universitario de Deportes de Lima, Perú. Tiene que estar la pelota detenida, Paco. No ha hecho eso el equipo peruano. Y ahora sí se va a ejecutar el tiro libre que favorece al equipo de Universitario de Deportes que cae 2 a 0 en este partido. Recordamos goles de Ivo Ron y de Humberto Garcés. Se cobre el tiro. Marca Olger Quiñones. Entrega para Verduga. Habilitación con JJ Mesa. Va desplazándose a campo de Universitario de Deportes. La está marcando Da Solar. La pelota le queda para Luis Mantuano. Atrás con Federico Minda. Más atrás con Urlin Cangá. Se abre Quiñones. Le pide el toque para Olger. Al ataque con tranquilidad del equipo de Merec. Está ganando el partido. Recordemos que el ganador juega por el trofeo, por el título más bien, en el cierre de esta ceremonia el próximo día jueves. Y el perdedor juega con el perdedor del partido de mañana entre Santos e Independiente por el tercer lugar. Bueno, daba la impresión de que el jugador Avilés podía seguir en el campo de juego. Y en previsión de una lesión más grave lo sacaron. Telecentro. Paso a Mantuano, ¿no? Así es. Así es, Manuel. Telecentro, Canal 10 y Cabre Deportes en la inauguración del Estadio Capuel. Protex protege la piel de su familia. Porque mi familia es especial. Prepara un cambio Universitario de Deportes. Hace un momento veíamos al número 23. Al número 23 en Universitario de Deportes. Lo veíamos haciendo calentamiento ya. Intenciones de que va a ingresar en cualquier momento. Bueno, y hace un instante vimos un lanzamiento potentísimo al número 8, Leoncio Cervera, que pasó cerca del palo del arco defendido por Israel Rodríguez. Va la pelota para el cuadro de Universitario de Deportes. Allá reclamaba, sin embargo, da solar que se ponga de pie, le dijo el árbitro Anchisi. Y está lesionado el jugador de Melec. Está lesionado JJ Mesa. Está lesionado JJ Mesa. Va a cobrarse tiro libre por Melec. En campo que defiende el representativo. Va a haber cambio en Universitario de Deportes. El número 23. El número 23 en Universitario de Deportes. Va a ingresar al partido. Ahí está justamente en pantalla el jugador número 23. Va a cobrarse el tiro por parte de Ivor Ron y Benrique Verduga. Rechaza Pedro Requena. Golpe de cabeza de Mario Saralegui. Baja, sin embargo, Germán Neguía la levantó un poquito para que venga de inmediato Leóncio Cervena. Viene Orger Quiñones. Recuperó la pelota de media cancha. La entrega a las manos de Israel Rodríguez que atrapa con toda seguridad. A ver si confirmamos el nombre del jugador que ingresa en el equipo de Universitario de Deportes. El número 23. La pelota para que venga Lucho Capurro. Toca corto con Ivor Ron. Ivor Ron para Orger Quiñones. Está en propio territorio el equipo de Melec. Se enfría un poco el partido Manuel. Será por la cómoda ventaja que tiene Melec. Y también evidentemente por la ausencia de Avilés. Un jugador importantísimo para el conjunto millonario. Se enluce el cambio. Sergio Olivares. Pedro Olivares se va. El número 3. Tenecentro, Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Capuel. Más de 100 millones de sucres por un solo boleto de 500. Loto, la mejor manera de hacerse millonario. Compre su boleto hoy mismo que el Loto alcanza para todo y sobra. Va defendiéndose Germán Neguía. El cruce de pelota para Dasolar se va desplazando. Tanashiro el remate. Se pierde por la raya final. No pasa nada. Saca de portería para el equipo de Melec. Algo golpeado se fue también Pedro Olivares el número 3 de Universitario de Deportes. Realmente pese a mejorar su producción en la mitad de la cancha del equipo peruano no ha logrado realmente situaciones peligrosas aparte de un tiro de Leoncio Cervera el número 8 que tiró potente sobre el horizontal Israel Rodríguez no ha tenido ninguna situación de apremio. Martín Dufo de cabeza entregó la pelota para Marrou este la puso de inmediato para el recientemente ingresado Carranza va entregando la pelota para Leoncio Cervera Cervera para la U juega al claro Germán Neguía Germán Neguía con la pelota va a ser el cambio de frente tocaba el medio para el número 11 Torrealba viene quitando el flaco Verduga complementa a Alger Quiñones la pelota campo contrario y la verdad que al no estar Raúl Avilés Mantuano queda muy distante de por lo menos lo que puede ofrecer Raúl Avilés indudablemente Paco incluso el equipo peruano está mejorando su producción y controlando mejor la pelota en la mitad de la cancha ahí está Carlos Enrique Mario Saranegui mete la pierna se lleva la pelota sigue Saranegui todavía dos hombres en el camino se va el charrúa Mario Saranegui Humberto Garcés que penetra está acercándose las 18 yardas el balón le queda Cota Cota Mesa abrió para Montuano que lo puede pegar tiro se comió el gol se comió el gol Cota Cota Mesa se comió el gol Cota Cota Mesa pudo venir el tercero Manuel se lo perdió se lo perdió una acción que precisamente la inicia el jugador argentino en un pase hacia el sector derecho ahí está precisamente Montuano con el número 13 lanzando el remate potente afloja el arquero y Mesa no le puede pegar correctamente y se pierde Meleque el tercer tanto a la altura de los 33 minutos se produjo la acción cuando Mesa desperdicia el tercer tanto para el equipo de Meleque está ganando 2 por 0 a Universitario de Deportes de Lima Perú el campeón reinante del fútbol peruano está dominando la pelota Pedro Requena Pedro Requena con el balón para el cuadro de la U Requena retrasa para Carlos Marrou y este se lleva sin ningún problema va a poner en juego Carlos Marrou el portero peruano está impulsando a campo contrario viene mucho Capurro rechaza entra sin embargo Carlos Dasolar la pelota que la está dominando Anchisi había infracción sobre Anchisi se cobre el tiro por parte de Dasolar entrega para la U Cervera el cruce para el que venga de inmediato Dasolar viene un rincangá Anchisi se iba y había infracción de Holger en contra de Anchisi tiro libre para la U peligroso peligroso puede ser la primera situación de verdadero riesgo sobre la portería de Israel Rodríguez en este partido que favorece Meleque por dos tantos a cero goles conquistados por Iborrón y Garces va a cobrarse el tiro libre deberá ser Germán Neguía un jugador que remata muy bien Carlos Enrique también le pega y Carlos Enrique aunque no lo veo allí que recuerde que le hizo un gol en la Copa Libertadores América espectacular realmente a San Lorenzo y a Filambanco a Filambanco va a cobrarse el tiro será Carlos Enrique muy cerca en el diálogo también está Pedro Requena alejado un tanto el jugador le guía cuando se coló el tiro no trajo problemas rechazó la gente de Merex se va fuera del terreno lateral para Universitario de Deportes bueno y el público que recuerda su paso por el Barcelona le da su su silbido de confianza su silbido de confianza al jugador brasileño que actúa con el número 7 para el campeón de Perú Universitario dos deportes perdiendo en este partido dos tantos por cero va a cobrar Anchisi Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel moto el único alambre de púas triple galvanizado Germán Leguía se lleva la pelota para el cuadro peruano la perdió roba Capurro se va a Capurro se va al contragolpe Garcés por la zurda se abre por el medio va sin embargo Mancuano Capurro buena maniobra entra Humberto Garcés fabrican el tercero para Capurro venido por el medio y el arriquero Marrón se lo tuvo bueno Germán Leguía quiso hacer una de las que hacía hace 10 años ahora ya no puede una rabona como llaman los argentinos no tocando con la pierna cambiada en el pase perdió la pelota hubo el contragolpe la proyección de Capurro en el pase para Garcés ahí tenemos precisamente la repetición la llegada de Capurro Garcés que levanta el centro pero un poquito para la zona del arquero que responde bien y se queda con el balón una vez más la repetición desde otro ángulo con Garcés avanzando por la izquierda vean el centro y muy buena la actuación de Marro para quedarse con la pelota y se salvó nuevamente el equipo de Universitario Deportes Da Solar entregando para Carlos Enrique trata de quitarle Mario Saralegui cometió falta sigue la jugada Enrique Verduga se hace de la pelota entrega para Humberto Garcés y muy largo el pase para Humberto Garcés lateral para Universitario de Deportes 37 minutos ya jugamos en el primer tiempo de este partido que lo gana Melec por 2 a 0 a Universitario de Deportes los cremas del fútbol peruano está Tanaciro entregando para Anchisi se retrasa mucho el número 9 marca Mantuano comete infracción se cobre el tiro viene la pelota por intermedio de Requena para Leguía Germán Germán Leguía Drago el sobrino de Tito Drago la pelota que la tiene de inmediato Anchisi estaba adelantado Jesús Torrealba adelantado clarísima la acción de Jesús Torrealba Manuel Indudablemente el juez lateral había levantado la bandera y Elías Jacob estaba muy atento a la acción determinó como corresponde el tiro libre favorable a Melec 2 a 0 gana en este partido cuando nos vamos acercando al final de la primera etapa el centro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel ya se está jugando la pelota en territorio que defiende el cuadro limeño por parte de Germán Leguía habilitación para Carlos Enrique quiso entregarse a Leguía le resultó un pase un contrario Verduga Saralegui y Borrón ahora JJ Mesa la pelota para Luis Capurro viene Capurro hace una maniobra elegante se quitó la marca de Enrique entrega para el número 5 Saralegui Saralegui campo que defiende el cuadro peruano entregó para Garcés Garcés abrió para Mesa JJ que tuvo un gol aunque fabricó dos perdió uno viene Jota Jota Mesa pelota para el equipo de Melec lo desplaza da solar le hace falta a Mesa y es tiro libre para Melec en campo que defiende Universitario de Deportes de Lima va a cobrarse el tiro por intermedio del mismo JJ Mesa seguramente que comienza a ponerse de pie va a cobrar el tucumano JJ Mesa listo para cobrar ese tiro en campo que defiende el representativo de Universitario de Deportes viene el toque atrás para Ivor Ron le quiso pegar de primera pero le pegó fue al viento se le fue el balón entra un ring cangá forcejeando foul de cangá sobre Anchisi foul de cangá sobre Anchisi lo trabó y la verdad que Ivor Ron le pegó fue al viento quiso empalmar de primera bueno pudo ver el salido de disparo tremendo porque es un hombre que le pega con gran fuerza con gran potencia con dirección pero como ha dicho Paco le hizo impacto al viento quedándose la pelota para un costado y se perdió una buena posibilidad buen quite de verduga para que venga un ratito JJ Mesa a las 18 yardas lo va a marcar Martín Dufo sigue JJ Mesa Martín Dufo y la pelota para Carlos Barro que atrapa con seguridad Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel ahora nuevo Rexona hombre hecho a tu medida 40 minutos Manuel 40 minutos de la parte primera del partido van 40 42 para Mlexer o para Universitario de Deportes goles conseguidos por Ivor Ron a los 14 minutos y a los 17 por Garcés que buena carga de Capurro que remata la pelota le quedó al arquero y Luis Capurro se animó le pegó con la derecha en una jugada individual del gran marca punta azul Manuel un derechazo impresionante vamos a ver precisamente la pelota pegó en el palo Paco el arquero pegó en el palo después de que pegó el arquero va usted a ver golpea en el rosa en el parante derecho después de que aflojó el arquero ahí golpeó en el parante derecho después de que aflojó el arquero golpeó en el parante derecho se salvó se salvó nuevamente el equipo de Universitario de Deportes que debía haberse llevado por lo menos 4 en este primer tiempo bueno está un poco golpeado el arquero Manuel luego del esfuerzo del tirazo de Luis Capurro y luego cuando quiso cuando recuperó la pelota ahí está la repetición Manuel rosa en el palo bueno parece que tiene problemas a donde en la nariz o en la frente buen disparo de Capurro buen disparo de Capurro importante de uno de los jugadores más valiosos que tiene la selección nacional que jugará la Copa América Luis Capurro elegido como el mejor futbolista como el futbolista más destacado de 1990 con mucha justicia por cierto bueno y ha tenido una carrera internacional importante fue elegido entre los mejores el mejor marca punta de América en el 87 en el 87 ratificó su clase en la Copa América que se realizó en Brasil en 1989 y nuevamente es titular del seleccionado nacional para la Copa América de 1991 estamos llegando al final del primer tiempo 42 minutos ahora 42 minutos quedan 3 para que culminen el primer tiempo se lleva la pelota Carranza para Universitario de Deportes entrega para que el número 9 Anchisi fútbol hacia atrás recibe el abastecimiento de parto de Leonzo Cervera en el kit el flaco Verduga Cervera sin embargo se le anticipa a Mantuano le quitó la entrega Mesa Mantuano Mantuano en el pase al claro para que venga Garcés sin embargo le saca medias la pelota del número 5 Pedro Requena complementa Germán Neguía complementó Germán Neguía la pelota para Carlos Enrique tiene el gol remató Enrique Carlos Enrique tuvo el gol de Universitario y el remate salió escasamente desviado César bueno Carlos Enrique hizo algunas de estas en las filas del Barcelona así que no es de extrañar Carlos Enrique tuvo la gran posibilidad de esta la acción más importante de ataque cuando llega tarde al cierre Holger Quiñones ustedes han podido ver como la pelota se fue por sobre el horizontal y se perdió el gol para Universitario Deportes sobre el cierre de la primera etapa 43 minutos ahora y en el pase de Humberto Garcés viene Mantuano pica Mantuano está en las 18 y ahora Mantuano la impresión de que empujaba efectivamente empujaba el atacante de Merec la pelota para Pedro Requena la juega para Carlos Marrou este para Martín Dufó el número 2 Martín Dufó busca el pase ahora entrega la pelota para Tanashiro el número 4 Gabriel Tanashiro este japonés o por lo menos descendiente de japonés con el pecho Anchisi para un contrario Jota Cota Mesa la triangulación de Federico Minda para Enrique Verduga Verduga con Mario Saralegui la pelota del flaco Verduga una vez más para Federico Minda Federico se desplaza viene Minda todavía se le fue a Leguía muy lento luce Germán Leguía el paso de los años está haciendo estragos en el número 10 peruano la pelota de Torreal vaquita a Quiñones se entrega para Mantuano se va Mantuano para ataque Olker se desmarca se va la ofensiva Olker aquí va el típico desenganche de Olker venía el pase centro la pelota por un costado Marco Tanaciro una descolgada de Olker ha jugado bien Olker Quiñones recuperando su gran nivel indudablemente ha cometido algunos errores errores costosos en algunos partidos que ha jugado el MLE muy irregular el rendimiento de Olker que hoy está impecable hoy está impecable Olker Quiñones el saque lateral Mantuano entregó para Capurro Capurro se acerca al banderín del córner lo marcó Torrealba había infracción de Torrealba que dijo el árbitro que es tiro de esquina para MLEC es tiro de esquina para MLEC va a cobrar el número 13 Luis Mantuano casi 45 minutos del primer tiempo y el marcador está a favor de MLEC 2 por 0 sobre Universitario de Deportes Luis Mantuano cobre el tiro de esquina la pelota hacia el marco viene buscando Cangá Humberto Garcés conecta el frentazo para Urlin Cangá lo marcó Carranza le quitó la pelota es limpia la acción dice Elías Cácome el pase para Carlos Enrique se descubre la saga uno ataca cuatro defienden Carlos Enrique muy rápido Carlos Enrique Olker Carlos Enrique abrió y Olker Quiñones la verdad que le quitó ángulo de tiro y ahora Luis Capurro el que pelea la pelota con Torrealba y finalmente Capurro se pierde buen nivel de Olker Quiñones lo veo recuperado metido en el partido Manuel bastante despierto Olker bueno eso es importante porque estaba enfrentando en el mano a mano un jugador que es habilidoso que es rápido que buscó la raya de fondo para levantar el centro lo logró pero obviamente con la obstrucción prácticamente del jugador de Melec no tuvo la claridad necesaria para ejecutar mejor el centro resultó demasiado pasado y se perdió una oportunidad importante para el equipo universitario de deportes de Perú vamos para los 46 minutos del primer tiempo la pelota de Leoncio Cervera para la U Leoncio Cervera buscando el claro quita el flaco Verduga entrega para Iborrón había infracción que sigue la jugada señala Elias Gacome la pelota de Iborrón va buscando el emplazamiento de Cota Cota Mesa corre Mesa campo contrario sigue Mesa todavía cede la pelota para Enrique Verduga el flaco Verduga no pudo con la presencia de Torrealba entrega para Leguía Leguía con el balón 46 minutos del primer tiempo está en el centro Gacome en cualquier momento termina el primer tiempo la pelota de Jesús Torrealba termina el primer tiempo termina el primer tiempo en el estadio Capuel que hoy reabre sus puertas al fútbol y el resultado parcial dice 2 para Emelec 0 para Universitario de Deportes hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes ha comenzado el segundo tiempo del encuentro entre Emelec y el equipo de Universitario de Deportes 20 segundos de arrancada la parte de complemento y hubo una variante en el equipo peruano ingresó Freddy Torrealba por Germán Leguía número 25 Freddy Torrealba es decir que hay dos Torrealba en el equipo peruano ya en este compromiso viene la pelota por parte de Pedro Requena Emelec no ha hecho variantes viene el cabezazo de Luis Capurro corre Holker Quiñones el piquetero la entrega seguro para Israel Rodríguez que la pone en circulación nuevamente para Holker Quiñones a la carga Holker entra Freddy Torrealba le quiere quitar la pelota disputa aparte con Holker lo agarra de la camiseta Holker Quiñones sin fracción va a cobrarse el tiro libre para Universitario de Deportes está perdiendo el partido frente a Emelec por la cuenta de dos tantos a cero presiona el equipo peruano se reclama una mano el rebote de Jota Jota Mesa habilitación para Humberto Garcés comienza a caer la tarde viene la pelota de Humberto Garcés todavía se va abriendo le pide Mantuano la pelota para que vaya Federico Minda la gana Carlos Alberto París ahora Israel Rodríguez atrapa con seguridad Israel Rodríguez para Federico Minda José Federico Minda habilita al número cuatro Rincanga este la sede para Holker Quiñones Holger con el balón entrega las manos de Israel Rodríguez Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel ahora nuevo Rexona Hombre hecho a tu medida va movilizándose el equipo peruano por intermedio va Fajardo ahí está el número dos disputando la pelota Holger Quiñones mientras tanto en la cancha ahí vemos la imagen de Cleber Fajardo y seguramente va a recibir la ovación por parte del público ataque Melegue JJ Mesa buen ingreso de JJ lo cierra Pedro Requena le quitó finalmente Gabriel Tanashiro el balón que queda sin embargo en poder de Luis Capurro frente a la marca de Fredito Realba allá le pegó un puntapié Torrealba foul tiro libre a favor de Meleguez bueno esta recuperación de Fajardo es muy importante como puede ser importante la recuperación de Julio Rosero recuerden que ambos formaron en la mitad de la cancha en la última Copa América que tan buen nivel tuvo para el conjunto de Ecuador Cleber Fajardo y Julio César Rosero del Club Nacional fueron los más regulares en esa ocasión para el equipo ecuatoriano se anuncia el cambio en Melegue Minda se va justamente está un poco golpeado Federico Minda y lo va a reemplazar Cleber Fajardo que entonces se ubicará como marcador de punta como marcador de punta entonces se ubicará a Cleber Fajardo seguramente Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel Cuando algo no está claro aclárelo a todo pecho con la frescura de Pectol Frescura a todo pecho Pectol aclara Me decía Manuel Camilla para Federico Minda va a salir en Camilla Federico Minda ahí lo sacan la ovación de Fajardo ahí está la ovación del público para Cleber Fajardo que sale a la cancha con el número 2 dio una buena demostración en su retorno después de 14 meses en el partido frente a Centro Deportivo Juvenil y también actuó en el partido del día jueves el día viernes en Ambato en donde Melec ganó por dos goles a uno Carlos Enrique para Universitario el pase largo no hay quien llegue por el medio del equipo peruano salió Israel Rodríguez atrapó la pelota y Enrique Verduga se acomoda como marcador de punta derecho ante la salida de Federico Minda mientras que Fajardo va a ocupar la posición de volante 8 va justamente Fajardo buen pase pero se fue la pelota no alcanzó Capurro la intención buena de Fajardo lo veía descubierto a Luis Capurro saque de costado para la U de Lima Tanashiro y Borrón conecta el frentazo la pelota que abandona la cancha hay saque lateral en favor de la representación peruana por parte de Gabriel Tanashiro cinco minutos de la etapa de complemento en el encuentro dos por Emerex cero para Universitario de Deportes goles conseguidos en el tiempo anterior por Iborrón y Humberto Garcés va a cobrarse tiro libre para el equipo de Universitario Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel Protex protege la piel de su familia porque mi familia es especial se juega la pelota por parte de Tanashiro cerca de las 18 yardas se ingresaba a Torrealba Jesús y en lo tranquilo Luis Capurro y ya mismo tendrán que encenderse las luminarias de este escenario vamos a ver como luce de noche el Estadio Capuel Manuel bueno dice que tiene 1400 looks de manera que es una excelente inauguración además como es un estadio pequeño nuestra señal de televisión seguramente se verá con gran calidad y el público podrá disfrutar de su espectáculo favorito en el mejor nivel de iluminación viene el pase largo por parte de Anchisi busca Carlos Enrique París Enrique Verduga va al forcejeo con París se pierde la pelota del terreno cuando iba el flaco Verduga reclama falta Carlos Enrique París lateral dijo el árbitro para Emerec Verduga entregó para Cangay este a las manos de Israel Rodríguez a ver Don Elías donde va Don Elías roja para París a ver para quien no, no para el técnico de para el técnico de universitario de deportes se mandó su parte de venida como protagonista y enseguida va la policía y ahí no hay nada que hacer donde lo van a mandar el técnico es Cuellar está pidiéndole calma a Elías Jacome árbitro FIFA parece que recibió algún insulto del técnico peruano la verdad que sí dio la impresión de que hubo una una falta de verduga sobre Carlos Enrique si en ese sentido estamos totalmente de acuerdo incluso en el relato lo decía que daba la impresión de que era infracción de verduga sobre el jugador peruano Carlos Enrique París no le gustó el técnico tiene una tarjeta grandota bastante grande bastante grande la tarjeta de Don Elías una tarjeta bastante visible el señor se tiene que ir para los vestuarios seguramente le darán algún sitio para poder ver el partido si me pareció falta de verduga una falta intrascendente también intrascendente estaba prácticamente perdiéndose por la raya lateral el lateral es para verduga entrega para Mario Saralegui y esa pierna arriba de parte del número 8 Leóncio Cervera Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel no deje de comprar su boleto de loto para el primero de junio quien le dice que no sea usted el ganador de los 100 millones mire que el loto alcanza para todo y sobra va a cobrar Fajardo tiro libre para Merec entrega la pelota para Urlín Kangá otra vez con Holger Holger se va al ataque viene Quiñones entrega para Lucho Capurro en campo que defiende Merec amaga gira el cuerpo lo marca Fredito Realba se equivoca en el pase aprovecha Carlos Da Solar el servicio para Fredito Realba que se mete como puntero derecho tiene Torrealba el centro se quedó Israel la pelota que cruza y sale ahora Enrique Verduga el flaco Verduga se hace del balón que gesticula Elia Jacome con su mano ahora la pelota la tiene Carlos Enrique tienes problemas con la banca de universitario de Perú creo Paco así parece así parece Manuel el balón de JJ Mesa le está pidiendo Mantuano la pelota para Mantuano el número 13 sigue Mantuano lo despoja limpiamente Dufo Dufo la desca para el número 6 Carlos Da Solar insiste nuevamente Garcés se aprovecha JJ Mesa viene el cierre oportuno Dufo Martín Dufo se llevó el balón Martín Dufo abriendo de inmediato para Gabriel Tanashiro Tanashiro sobre campo contrario sigue el número 4 lo arrima Saralegui infracción de Mario Daniel Saralegui se cobre el tiro rápidamente sin perder tiempo se va la carga Anchisi ahora para Jesús Torrealba foul sobre Anchisi me parece un foul falta hubo claro que sí falta sobre el número 9 Anchisi Paco clarísima que el árbitro no sancionó se molestó el loco se molestó la pelota para Olga Quiñones que se va al ataque Holger adelantó el balón y ahora lo marrecaba Martín Dufo entra Holger Quiñones y Dufo la manda por la raya final córner dijo Elías Victoriano Cacome Guerrero Victoriano como que está perdiendo los libros Paquito la verdad que hubo foul sobre el atacante peruano clarísimo clarísimo el foul y se prepara Vidal Pachito en Emelaga ahora el número 7 un volante de armado fresco prepara Nito Meiga el técnico de Emelaga va a cobrarse el tiro por Emelaga manera de medio córner frente al balón JJ Mesa y es peligroso es peligroso Manuel es un medio córner se prepara JJ Mesa mete la pelota por alto viene el golpe de cabeza de Martín Dufo rechazo le queda sin embargo para el mismo Mesa con el pecho lo bajó JJ allá va el pelotazo a las 18 yardas se pierde por encima del arco de Marrouse se va el saque de puerta para la U Terecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel Moto el único alambre de púas triple galvanizado va jugándose la pelota con Luis Capurro toca para Mantuano la marca de Dufo queda de inmediato para que vaya a dasolar este juega para Cervera Leoncio Cervera con el balón se prepara Vidal Pachito insistimos ahí está el número 7 Vidal Pachito preparándose en el equipo de Melec es uno de los jóvenes que promete en el fútbol ecuatoriano este volante hombre de armado de Melec bueno y lo vemos con un número que no le es habitual que no lo siente además si pero seguramente irá a la mitad de la cancha los números no juegan en el fútbol en el fútbol actual ya no juegan las posiciones la pelota que se pierde de la cancha y Vidal Pachito es hombre de armado número 10 seguramente lo van a sacar a mesa para darle un poco de descanso ha jugado un buen partido el tucumano no olvide que el Melec jugó el viernes el viernes en Ambato así es incluso el jugador Juan Carlos Alima por cansancio muscular no ha estado presente en este partido seguramente estará en la final ahí está Fajardo de Mantuano Mantuano sí empujó a Martín Dufo y a faul de Mantuano sobre Dufo hizo una especie de acrobacia al peruano protestando a lo mejor la pelota para Freddy Torrealba Torrealba para el equipo peruano marcó Iborrón la pelota se va la pelota la viene dominando JJM se entrega para Iborrón Iborrón se descuelga viene el pase atrás corta Martín Dufo tiro de esquina Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel va a cobrar JJM el tiro de esquina para Melec se alista JJM va el argentino Verduga va Manchón del penalti buscando el cabezazo la pelota arriba golpe de cabeza de Martín Dufo en el rechazo sacó la pelota del área vuelve sin embargo para JJM preparando el centro lo buscaba Humberto Garcés viene insistiendo Enrique Verduga ya está recuperando la pelota sin embargo aquí Carranza que se va de contragolpe para el cuadro universitario de Lima Carranza campo contrario descuenta Iborrón metió la pelota por el medio aparece Anchisi Anchisi con Dasolar metió para Carlos Enrique Carlos Enrique el brasileño descuenta Saranegui a medias pero Saranegui no se deja sorprender y envía el tiro de esquina buena llegada también del jugador uruguayo cerrando a Carlos Enrique cuando trataba de adelantarle la pelota para sacar provecho de su velocidad va a ir al Pachito al cambio a ver quién se va se va a mesa lo que decíamos Manuel se va a mesa y entra Pachito cuando va a invitar su tiro de esquina favorable al conjunto de universitarios cuando salvó Saranegui lanzando la pelota por la raya de fondo en un cierre perfecto del uruguayo ahí va saliendo lentamente JJ Mesa el público lo aplaude a JJ buen partido el argentino buen partido de mesa en honor a la justicia es un buen jugador mesa indudablemente claro que sí y lo reemplaza Vidal Pachito se cobra el tiro de esquina por parte de Carlos Enrique Jorge Quiñones sacó en golpe de cabeza corre sin embargo Leoncio Cervera viene el centro para Anchisi Raed Rodríguez y con la mano con la mano se la quiso meter el jugador peruano pero estaba cerquita Jacome cerquita de la acción y obviamente le está sacando la tarjeta amarilla ahí está amarilla para Anchisi el número 9 Anchisi así es para Anchisi se juegan 14 minutos del segundo tiempo ya Emerek le gana Universitario de Deportes 2 por 0 anotaciones en el primer tiempo de Ivo Ron y de Humberto Garcés Olga Quiñones entrega para Israel Rodríguez comienza a jugar con el tiempo el equipo azul Urling Kangá Enrique Verduga que definitivamente se quedó como marcador de punta ante la lesión de Minda y el ingreso de Cleber Fajardo iba rechazando aquí Pedro Requena no pudo Carranza lateral para el equipo de Emerek Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel ahora nuevo Rexona Hombre hecho a tu medida Empujaban a Vidal Pachito empujaban a Vidal Pachito el árbitro señala que se cobre para el equipo de Emerek sin embargo saque de costado Cleber Fajardo nombre que va a poner en movimiento la pelota Charista Cleber le pide Mantuano Mantuano devuelve para Cleber ahora para Vidal Pachito buena jugada de Pachito remata por arriba arriba el remate de Vidal Pachito la jugada previa bonita la definición mal bonita bonita acción con la intervención de Cleber Fajardo que tocaba en forma excelente para Pachito que hacía una buena maniobra pero su disparo fue totalmente desviado Carlos Marrou el arquero peruano va sacando la pelota a territorio que defiende Melek Olga Quiñones mete el pecho sale con tranquilidad entrega para Luis Capurro Luis Enrique Capurro con Ivor Ron lo está esperando Leóncio Cervera acompaña de inmediato Humberto Garcés para Luis Capurro se quita la marcación de Freddy Torrealba va Luis Capurro habilita por el sector derecho para nadie tranquilo Carlos Enrique el brasileño al servicio de el Sport Boys hoy refuerzo universitario a Deportes le quita sin embargo el flaco Verduga Mantuano para Verduga los choneros se juntaron la pelota que la tiene de inmediato Cleber Fajardo el número 2 Fajardo con la pelota Fajardo ahora para Vidal Pachito deja pasar corta medias da solar insiste nuevamente el flaco Verduga buena gestión libre de Marqui Borrón le pegó le pegó como vino y borrón la pelota desviada bueno y mucha gente contuvo el aliento qué espectáculo disparo lamentablemente desviado por parte de Iborrón iba a ser un golazo si la acierta Paco por supuesto demostrando que es uno de los pocos chuteadores que tiene el fútbol ecuatoriano gran lanzador de media distancia Iborrón que le pega potentísimo Anchisi juega la pelota para que vaya Tanashiro viene el descendiente japonés Holger Quiñones hoy es una llave en el partido ha cortado bien las cargas ha estado muy metido en el encuentro Holger Quiñones faul dijo Jacome sobre Anchisi de Holger Quiñones va a cobrarse tiro libre para Araú los cremas de Lima 16 minutos del segundo tiempo sigue ganando Emelec 2 por 0 a Universitario de Deportes campeón de Perú otro cambio que prepara Emelec da la impresión no 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 era un chiquillo simplemente con la camiseta de Emelec algo parecido a Palito Ordóñez nada más va a cobrarse tiro libre para el representativo de Universitario de Deportes quien va a cobrar Pedro Requena va a ser hombre de mucha experiencia allá en el fútbol peruano Pedro Requena atrás está Martín Dufo es Dufo la pelota de Ana Barrera en Vidal Pachito el rebote para Luis Capurro iba Luis Capurro por el sector izquierdo en su propio territorio Capurro se desplaza le pide Garcés hace la pausa corta sin embargo Tanashiro el partido sin embargo decrece ya en su ritmo la pelota por el medio se quedan parados aquí está Torrealba descontrol arquero va a venir el de honor Torrealba viene el remate final de Jesús Torrealba gol gol de Universitario de Deportes gol de Jesús Torrealba cuando se quedaron los zagueros y finalmente sacó Jesús Torrealba al arquero para ponerle el descuento para Raúl bueno intentaron aplicar la trampa del Opsay estaba apuerísima Olga Quiñones que era el hombre encargado de custodiar esa posición también salió Cangá y cuando le llegó la pelota al jugador peruano estaba totalmente libre vamos a ver la repetición totalmente libre vean Cangá como salía y Melec tratando de aplicar la trampa del Opsay es un territorio amplio que fue aprovechado perfectamente por el equipo peruano y Torrealba pone el gol que ahora coloca el marcador 2 por 1 se acorta la diferencia y Melec recibe en el capo el primer gol marcado por Jesús Torrealba a los 18 minutos del segundo tiempo 2 a 1 Melec arriba arriba Melec la pelota la tiene el número 23 Carranza va a regresar el balón Carranza para el cuadro universitario de Lima levanta la pelota sin embargo Leóncio Cervera siga nomás le dice Hacome agarraba Mantuano la pelota que le queda sin embargo a Saralegui carga Mario Saralegui 3 centro canal 10 y cable deportes en la inauguración del estadio Capuel que ricas ricas crujientes saladitas untadas o solitas ricas de la universal Vidal Pasito iba con la pelota marcó sin embargo Carlos da solar da solar con la pelota para el equipo universitario de deportes que se anima con el gol obviamente que se anima viene Fradito Realba entrega para Jesús el autor del gol Holger Quiñones en el cierre ahora Holger Quiñones con la pelota va Holger Quiñones dos hombres en el camino al tercero al cuarto Holger Quiñones para Vidal Pachito y se descuelga la ofensiva le está pidiendo Pachito retiene demasiado la pelota tiene que abrir para Cleber Fajardo a la carga Cleber el cambio bien para Humberto Garcés puede ingresar a las 18 yardas va Humberto Garcés Garcés puede sacar el centro la pelota al manchón del penalti Cleber Fajardo iba buscando ahora Pachito puede rematar solo de tiro la suelta para Fajardo Fajardo levantaba el pase la pelota que pega en Cervera se va al tiro de esquina pegó en Leoncio Cervera se va al tiro de esquina para Emelec vuelve a animarse el partido Paco con esa recuperación de Universitario Deportes con esa respuesta de Holger Quiñones saliendo como sintiendo que él había abandonado la posición en el gol ahora Emelec va al tiro de esquina por parte de Vidal Pachito lo hace en forma defectuosa corta la solar pero el rebote le queda para Vidal Pachito levanta las 18 yardas la pelota la rechaza Toneciro de rebote le llega al portero a Carlos Marrou está ganando Emelec a Universitario 2 a 1 y dos cambios prepara la U números 14 y 18 ya tendremos los nombres de los que ingresan números 14 y 18 en Universitario de Deportes los jugadores que se preparan la pelota para Vidal Pachito recordemos que Universitario de Deportes lo puso a temblar a Colo Colo en Chile en partido de Copa Libertadores fue el rival más difícil para Colo Colo en el Estadio Monumental de Santiago 2 a 1 ganó Colo Colo en aquel partido en aquel partido efectivamente ganó 2 a 1 dramáticamente Colo Colo a Universitario cuando el partido estaba emparejado Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel Protex protege la piel de su familia porque mi familia es especial ya está la pelota en campo que refiere Mele cuidado cuidado con el empate que lo busca la U viendo el Gerquiñones sin embargo se prodiga el Gerquiñones le queda el rebote de Inmerito a Cleber Fajardo Quiñones está tratando de recuperarse y la verdad que está haciendo un buen partido al margen de aquella acción el gol ha hecho un buen partido Quiñones fue un error más bien de posición en el gol de posición y también Cangá que debía salir en la marca se salió intentando dejar el jugador peruano y el jugador peruano tuvo la libertad para enfrentar al arquero Israel Rodríguez y después surgió la acción que terminó precisamente con el gol del jugador que había iniciado la acción Torrealba el Emelec responde y trata de llegar a un tercer gol para asegurar el partido Enrique Verduga buena maniobra dos hombres en el camino sigue Verduga todavía el flaco se desplaza mete la pelota para Mantuano no pudo recuperar está saliendo Carranza el marcador de punta que reemplazó Olivares que se fue lesionado no hay fuera de lugar va escapándose Torrealba Israel Rodríguez con la cabeza rechaza bien Israel Rodríguez ahora el contragolpe puede estar con Capurro Lucho Capurro abrió para Lucho Mantuano el de Chone Mantuano para Capurro la media vuelta de Capurro un buen toque hacia atrás para Pachito este cambia para Cleber Fascardo Fascardo con la pelota Fascardo todavía el pase muy largo de Fascardo salió Marrou y atrapó la pelota Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel compre todos sus sueños con 500 sucres el Oto un solo boleto de 500 y un premio mayor de 100 millones que alcanza para todo y sobra y va Capurro cerca de las 18 yardas vuelve a animarse Melec el partido se anima también Manuel pero es innegable que adelante Melec no tiene la importancia de jugadores como Juan Carlos de Lima y Raúl Avilés sería otro el cantar ¿verdad? ya Garcés prácticamente no aparece en el partido pasa inadvertido y Mantuano en su debut no ha hecho olvidar de ninguna manera a Raúl Avilés pues ¿no? hay una diferencia enorme por supuesto bueno hubo tarjeta amarilla por reclamos al número 11 Jesús Torrealba el hombre que marcó el gol precisamente para Universitario de Deportes hay un diálogo de Jacome y de Carlos Enrique no me hagas problema loco va a cobrarse el tiro por parte de Enrique Carlos Enrique ex Barcelona levantó la pelota las 18 yardas se eleva a Olger entra Martín Dufo rechaza Luis Capurro la pelota le queda para Leoncio Cervera Olger Quiñones le dice hasta aquí nomás Olger le quitó recupera Iborrón la pelota para Vidal Pachito puede salir de contragolpe Melec Fajardo puede soltar rápido para Mantuano la tocó al medio para Pachito lo puso en el mano a mano entra Claver Fajardo vuelve a recuperar la pelota Fajardo habilitación para que vaya Iborrón el partido vuelve a ganar vuelve a ganar en emotividad en dramatismo Mantuano la pelota al medio y hay gente que comienza a salir ya se abrieron las puertas y la verdad que comienza a ingresar más público más público comienza a ingresar al Estadio Capo no sé a dónde se van a ubicar ya porque el estadio está lleno totalmente totalmente lleno efectivamente un partido que se puso difícil para el Melec en esta etapa complementaria indudablemente arriba el conjunto el Melec no ha jugado en la medida de lo necesario otra vez peligroso Carlos Enrique es que Verduga es un marcador de punta y lo está habilitando constantemente cuando se achica el terreno para la trampa del fuera de lugar y Verduga se queda estacionado permitiendo la habilitación para Carlos Enrique y todos sabemos la velocidad de Enrique buen quite de pelota de Fajardo habilitó a Pachito Vidal Pachito frente a la marca del jugador Carranza el número 6 era de Dazo Largo hay cambio Manuel en universitario el número 14 el número 14 se va a ingresar Telecentro vamos al cambio Telecentro señala en vivo y en directo y Cable Deportes Ramón Anchisi se va con el 9 14 Luis García Manuel Luis García Telecentro y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel Moto el único alambre de púas triple galvanizado la pelota la tiene Iborrón para el representativo de Emelec bueno y a eso ya cuántas variantes tres el equipo peruano la pelota la tiene Luis Capurro se la escuelga por el estar el tercero tiro y el balón se pierde por la raya final tocó Martín Dufo se fue al tiro de esquina se perdió una oportunidad clarísima el equipo del Emelec de incrementar el marcador con esa llegada por el sector izquierdo va a cobrar Vidal Pachito el tiro de esquina listo Pachito impulsa la pelota con pierna derecha busca Mario Saralegui entra por el golpe de cabeza Humberto Garcés prácticamente ha desaparecido del partido Humberto Garcés cuidado con el contragolpe Jesús Torrealba para Carlos Enrique es rapidísimo y miren que le toca marcar nada menos que Enrique Verduga que no es es un hombre especializado en este tipo de jugadas sin embargo ahí salió bien le quitó a Carlos Enrique tiró sus largas piernas la entregó para Fajardo de taco bien para Enrique Verduga muy recuperado y con mucha confianza ganando cada vez más seguridad Cleber Fajardo incluso metiendo la pierna Paco eso nos da la impresión de que el hombre está recuperado totalmente le gana le falta obviamente recuperar ritmo futbolístico estuvo parado 14 meses pero ese es un crack pero el nivel técnico lo mantiene Emanuel definitivamente y nos alegra muchísimo lo de Fajardo como no si el fútbol ecuatoriano recupera un gran jugador viene la pelota por parte de Carlos de Azolar le deja en libre la franja a Carlos Enrique París al ataque el brasileño lo espera Olga el centro Cangá pasa de largo Saralegui ya estuvo oportuno Luis Capurro quitó la pelota se le hace cada vez más difícil sostener el resultado al MLG viene la pelota por parte de Luis Mantuano ahora para Cleber Fajardo Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel siempre es mejor tomar cerveza Humberto Garcés aparece en el partido entregó para Cleber Fajardo la busca Luis Mantuano se da la vuelta Mantuano todavía quiebra la cintura Mantuano entregando la pelota para el flaco Verduga que se va a la ofensiva le quita sin problemas ahora Tanashiro el balón que queda para Vidal Pachito le hace foul Leoncio Cervera le metió la pierna fuerte Cervera a Vidal Pachito y estiro libre para Melec hubo un cambio posicional Paco Luis Capurro va a marcar a Luis Enrique a Carlos Enrique porque es un hombre muy peligroso y muy rápido como tú decías no era el hombre adecuado para marcar lo Verduga que es bien lento y me da la impresión de que Iborrón se ha ido a marcar la punta izquierda da la impresión de que va Iborrón aunque Cangá va a tomar a Torrealba a uno de los dos Torrealba Iborrón va a marcar la punta izquierda y Capurro está a la derecha entonces queda un poco flotando más bien este Iborrón en todo caso Manuel como marcador de punta flotante viene la pelota por parte de Clever Fajardo la pelota de Clever habilitación ahora para Luis Mantuano quiere buscar a Fajardo recupera sin embargo da a Solar el balón que lo tiene Carranza ahora para Jesús Torrealba el autor del gol de Universitario la perdió recupera Saralegui Saralegui con el esférico para Melec hizo un túnel a Carranza había foul gol sobre Mario Daniel Saralegui tiro libre para Melec estamos en 29 minutos ya del segundo tiempo dos para Melec uno para Universitario de Deportes de Perú partido internacional en la inauguración del estadio Capuel bueno se ha prendido una parte de la iluminación la de la parte de la suite y no se han prendido las torres Paco parece que hay algún problema puede ser aquí está defendiendo el equipo Universitario de Deportes por intermedio de Carranza habilitación en corta para Cervera viene sin embargo Jesús Torrealba Luis Capurro gana la pelota sigue la jugada se da norma de la ventaja cuando había falta sobre Capurro entrega para el 2 Fajardo Cleber Fajardo viene el ataque Fajardo viene por el medio ahora Garcés para Verduga y va a estar le falta en cará Maremero no tiene delanteros ahora no tiene Manuel definitivamente no hay delanteros hay pase largo de Edazolar se cierra y borrón y la pelota por Israel Rodríguez bueno y llenando de acuarelas la mitad de la cancha Cleber Fajardo indudablemente Paco vamos Telecentro Canal 10 y Cable Deportes en la inauguración del Estadio Capuel ahora nuevo Rexona hombre hecho a tu medida Lucho Capurro entrega la pelota para Mario Saralegui viene tocando atrás para Cleber Fajardo Cleber Fajardo deja pasar inteligentemente Verduga la pelota que la está recuperando sin embargo y borró en el centro para Humberto Garcés viene defendiéndose en esta ocasión Carranza la pelota que trata de bajarla en esta oportunidad ahora el número 8 Leoncio Cervera buen jugador este número 8 Cervera entrega para Dasolar el toque para Tanashiro va al ataque el japonés Tanashiro con el balón cerca de las 18 yardas el centro para Jesús Torreal rechaza Luis Capurro se fuerza le queda Carlos Enrique París remata pega en Cangá el rebote para Tanashiro la U busca el empate Universitario de Deportes Verduga le quita Enrique ahora la suelta para Jorge Quiñones otra vez para el flaco Verduga que se va escapando por el costado zurdo al ataque el flaco Verduga Verduga con la pelota sigue el flaco todavía Verduga habilitación para Vidal Pachito Vidal un poquito un poquito estaba desconcentrado en acción la pelota la tiene una vez más Emelec por parte de Verduga va jugando para Luis Mantuano Cleber Facardo pide a un costado Vidal Pachito con la pelota viene Vidal Pachito atrás para Mario Saralegui Saralegui buscando ahora Luis Mantuano y el pase es totalmente errático Emelec ya sin ataque no puede realmente poner en aprietos a la defensa peruana ni Mantuano ni Garcés sobre todo Garcés que pasa totalmente inadvertido en este segundo tiempo Emelec siente la ausencia de jugadores tan importantes como De Lima y Raúl Avilés ausentes en este partido a estas alturas se me ocurre que una alternativa puede ser Jesús Cárdenas arriba ¿no? la pelota la tiene el representativo peruano iba Torrealba Freddy se cruzaba sin embargo Quiñones la pelota pega en Torrealba saque de portería por Emelec 32 minutos del segundo tiempo ahora está ganando Emelec por 2 a 1 al equipo de Universitario de Deportes de Lima en la inauguración del Estadio Capuel el martes Santos Independiente en la segunda fecha también estaremos transmitiendo en vivo y en directo con señal para el resto del país con excepción de Guayaquil el partido entre Santos de Brasil Independiente de Avellaneda Argentina en el segundo encuentro del torneo cuadrangular y definitivamente no se prenden las torres de iluminación Paco parece que hay algún de la calle San Martín de la calle San Martín ahí está fracasando Tanaciro se va Mantuano Mantuano para Emelec ahora se demora mucho ya se arma la defensa de la Uber Duga acompaña por la zurda no le entrega más bien por la derecha para Cleber Fajardo que se va escapando sigue Fajardo para Emelec al ataque Cleber Fajardo el toque para Humberto Garcés perdido en el partido aparte del gol Garcés nada yo diría que con un poco de suerte el gol Paco también es verdad la agarró así un poco incómodo y le resultó viene Luis Capurro para Emelec la pelota para Humberto Garcés hasta allí llegó lo marcó Da Solar quitó bien entrega ahora la pelota para el número 8 Leoncio Cervera este buscó a Luis García rechaza el flaco Verduga sin delantera Emelec prácticamente el balón que lo tiene por la derecha Tanaciro en campo que defiende el equipo eléctrico pelota para García Luis García que reemplazó a Ramón Anchisi viene el esférico de inmediato para el 6 aquí va la pelota por parte de Da Solar ahora para Leoncio Cervera le puede pegar Cervera cerca de las 18 yardas Carlos Enrique viene el remate de Carranza la pelota describió una parábola iba a pegarle Fredito Realba se fue el balón por un costado lateral para el equipo de Emelec y Universitario cada vez es más peligroso Manuel no se atrevió a lanzar el remate Paco porque pudo salirle un golazo realmente 2 a 1 gana Emelec viviendo momentos de apremio en el partido cuando nos vamos acercando al final Mario Saralegui recibe de Capurro la pelota de Mario Saralegui el charrúa juega de inmediato para Cleber Fajardo este va entregando la pelota por el medio otra vez para Fajardo campo que defiende Belec defiende Capurro Capurro toca la pelota para Mario Saralegui va quitando Cervera da solar ahora proyecta el pase para Carlos Enrique Capurro en la marca le cierra bien Capurro viene Luis Capurro frente a Carlos Enrique Luis Capurro con la pelota trata de quitarle finalmente aquí Jesús Torrealba entrega para Carlos Enrique se aviva Carlos da solar Quiñones le quitó la pelota y salió de la cancha el jugador Quiñones en buen nivel definitivamente Holger bueno peligroso el equipo de universitarios de deportes cuando estamos en 34 minutos del segundo tiempo sigue en ventaja Emelec dos tantos por uno sigue ganando Emelec por 2 a 1 apretado el resultado del partido ganaba cómodo Emelec 2 a 0 incluso en el primer tiempo pudo ser mucha más amplia la cuenta indudablemente indudablemente pero en el segundo tiempo los delanteros que tiene el Emelec no han tenido un buen nivel no han mostrado un buen nivel Trevor Fajardo era una esperanza Garcés recuerda en la gran campaña que hizo con la universidad católica pero ha tenido varias oportunidades y no ha dado todavía la medida y lo mismo podemos decir de Mantuano que está debutando sin ningún suceso en las filas del Emelec aunque lo de Mantuano puede tener su explicación viene de una para jugador que estuvo lesionado tuvo la mala fortuna de lesionarse antes del arranque del campeonato y tuvo que esperar es verdad es verdad sin embargo aún en el mejor nivel reemplazar a Raúl Avilés siempre es un problema a la sombra de Avilés es difícil es muy difícil Avilés es el mejor uno de los mejores delanteros que tiene este país y pues se nota su ausencia en las filas del Emelec 35 minutos ahora del segundo tiempo hay un rechazo de Carranza la pelota le queda a Vidal Pachito la juega hacia atrás para Cleber Fajardo este cambia para Mario Saralegui la pelota para Ivo Ron corre Ivo se desplaza en campo de la U viene Ivo todavía medio campo de Universitario de Deportes suelta la pelota para Enrique Verduga acompaña bien Verduga todavía se abre camino puede pegarle ahora para Mantuano intentó en un 2 tenía que ser el mismo Verduga el que pruebe de allí le faltó confianza decisión para rematar para probar Ivo Ron el centro ahora para Garcés y va cuando mete la pierna Pedro Requena y la pelota se desvía por un costado lateral para el equipo del club es por Emelec los tiempos una buena carga peligrosísimo llegaba bien Garcés podía meterla incluso con el pecho la proyección hacia el sector izquierdo ahí está Ivo Ron levantando el centro vean como llega el zaguero Universitario y desvía la pelota saque lateral para Emelec cobra de inmediato Luis Capurro y buscaba a Luis Mantuano no pudo balón que se pierde por la raya final y es saque de puerta para Universitario de Deportes saque de portería para Universitario de Deportes lo hace efectivo Martín Dufo se la regaló a un contrario es Enrique Verduga es Ivo Ron Ivo Ron para Enrique Verduga se ve el flaco ahí le puede pegar es un hombre que tiene buen disparo lo viene haciendo pero totalmente defectuoso saque de portería para Universitario de Deportes ahora 37 minutos del segundo tiempo Emelec logrando su clasificación a la final de este torneo cuadrangular final que será el jueves de la próxima semana entiendo que hay un trofeo en disputa también al ganador de este partido por ser el primero del cuadrangular y además el que marca la inauguración del Estadio Capuel viene el balón por parte de Luis Capurro carga Luis Capurro va a meter el pase Capurro le pide Mantuano Capurro va buscando primero a Cleber Fajardo levantó bien con mucha clase para Vidal Pachito peguele Pachito tiró golazo gol de Vidal Pachito que derechazo del número 7 pero que linda la jugada de Fajardo le levantó la pelota y Pachito pone el 3 a 1 Manuel a los 37 minutos 30 y ahí está disfrútenlo usted disfrútenlo usted vean que pase de Cleber Fajardo y se atreve Pachito cruzando el remate y la pelota se estrella en el fondo de la red de manera espectacular y el público se emociona y empieza a gritar que lindo pase de Cleber Fajardo un talentoso jugador ecuatoriano que ha retornado a un buen nivel evidentemente indiscutiblemente que sí la jugada de Cleber Fajardo fabulosa y muy bien Vidal Pachito también rematando cruzado una pelota difícil para el arquero bueno y el MLE que había pasado momentos de apremio vuelve a poner distancias en el marcador está ganando por 3 tantos a 1 cuando nos vamos acercando al final del partido verduga la apertura ahora para Luis Mantuano el balón que se pierde fuera del terreno y estamos sobre los 39 minutos de la parte de complemento el gol llegó a los 37.30 por intermedio de Vidal Pachito el 3 a 1 el gol de la tranquilidad va defendiéndose Carranza para la U entrega para Leoncio Cervera otra vez para Carranza se avala el ataque el equipo universitario de deportes no se encienden las luminarias definitivamente de la calle San Martín por lo menos al momento no es así quita Saralegui entrega para Verduga se crece Melech Saralegui otra vez vuelve Melech lo que fue en los primeros 45 minutos Verduga para Saralegui Saralegui ahora va haciendo la pausa de Taco la juega para Verduga va a meter para Garcés que le pide están las 18 yardas cortas sin embargo están allí